El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos desde la capital Tamaulipeca, ciudad Victoria, para la tercera información meteorológica y climática. Vamos a irnos con los fenómenos meteorológicos para estar bien enterados a nivel nacional. La fuente oficial nos informa que para hoy la primera tormenta invernal de la temporada se ubicará sobre Chihuahua, Coahuila, Oriente, y Sonora y Norte de Durango. Y hacemos esta información porque este frente frío y su masa aire polar van a llegar, van a llegar, van a llegar a la capital Tamaulipeca, van a llegar a toda nuestra entidad, así que por eso lo tomamos muy en cuenta, pues era una nota importante. El frente frío número once, el frente frío número once y su masa aire polar se extenderán sobre el norte y noreste, o sea sobre Tamaulipas, es lo que les digo, Tamaulipas y Nuevo León, lo que generará rachas de viento fuertes a muy fuertes, posibles torbaneras, ambiente matutino muy frío, gélido, con zonas en, con heladas en zonas serranas y ambiente diurno, fresco, atemplado, ¿eh? Además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, incluido el noroeste del país, posible caída de nieve, o agua nieve en la sierra de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango. Durante la noche de hoy y madrugada de el sábado, se iniciará un nuevo evento de norte, o sea, mañana, con rancha de cincuenta a setenta kilómetros por hora, y oleaje de uno a tres metros de altura en las costas de Tamaulipas, ¿eh? Ahí estamos, y norte de Veracruz también, por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, va a originar lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, ¿eh? También tenemos por otra parte un sistema de alta presión en niveles medios de atmósfera que incrementarán las temperaturas despertinas sobre el sur y sureste de la República Mexicana. En Ciudad Victoria, regresando a la capital alta maulipeca, tenemos extraordinario, excelente la calidad de aire, para que ustedes si quieren salir a hacer un poco de de caminar, de caminar, si de hacer de ejercicio, pues lo pueden hacer con toda confianza, tenemos un día nublado, y así vamos a continuar ocasionalmente soleado, ¿sí? Va a ser una soleadita, por decirlo de esta manera, cariñosa, cinco minutos, diez minutos, pero si vamos a tener ocasionalmente soleada a la tarde, o más más tarde, ya como a las once o doce, de repente aparecerán el rayo solar, ¿eh? Bueno, pues es buena, pero si ustedes quieren caminar, háganlo, si no, mejor ahí quédense en casa, y comiencen el estiramiento de músculos, ¿eh? El viento, el viento ha minorado mucho, tenemos catorce kilómetros por hora ya en este momento, iniciamos por la madrugada de treinta kilómetros, y ahora ya son catorce kilómetros por hora, quiere decir que el sistema frontal llegaría a Ciudad Victoria más tarde, comenzará a oscurecer el día de hoy, hoy la temperatura máxima, perdón, veintidós grados, de momento tenemos dieciocho, ¿eh? La puesta del sol comenzará a oscurecer, ¿eh? A las cinco de la tarde, cuarenta y ocho minutos, y mañana estaríamos amaneciendo a las seis con cincuenta y ocho minutos, para esta noche cielo nublado, dieciocho grados la temperatura, y posibilidades de lluvia si hay en el día treinta por ciento, y en la noche veinticinco por ciento. Así es que, así estamos emparejados. A ver, vamos con sábado, domingo, lunes, martes, y miércoles, vamos a cerrar el mes de noviembre, con las condiciones del clima. Mañana sábado tenemos quince por ciento para cualquier chubasco, ya domingo, lunes, martes, y miércoles, adiós, ni ni gota de agua para lluvia, ¿eh? Bueno, en temperaturas con cielo parcialmente nublado, mañana sábado son veintidós la máxima, doce la mínima, el domingo, con, pues, con cielo muy soleado, soleado, soleado del ambiente, domingo veintinueve la máxima, quince la mínima, el lunes veintiocho la máxima, diecisiete la mínima, muy soleado, el martes parcialmente nublado, treinta y dos la máxima, caray, dieciocho la mínima, el miércoles veintisiete la máxima, quince grados la temperatura mínima, con cielo parcialmente nublado. En el norte de Tamaulipas, nuestros amigos que están más cercanos a la capital de Tamaulipas, Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Barretal, y también San Fernando, ahí tenemos que lluvias nada más en Villagrán, hay un cuarenta por ciento para lluvias y, y, pues, lluvia, lluvia, débil y nublado. Bueno, San Fernando se va con veintitrés grados la máxima, Abasolo veinticinco grados, Jiménez veinticinco grados la máxima, Villagrán veinte, San Carlos veintidós la máxima, Hidalgo veinticuatro, igual que Padilla, Güemes y Barretal, veintidós grados por catorce grados las temperaturas mínimas. En la frontera Tamaulipas, Novo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, nada más en Laredo hay lluvias, en Reynosa hay chubascos, pues en toda la en toda la frontera tendremos chubascos y lluvias aisladas para que se vayan preparando temperaturas de en Nuevo Laredo dieciséis, Reynosa dieciocho, Matamoros diecinueve grados, en Vallehermoso veintidós, Río Bravo veintiún, Miguel Alemán veintiséis por dieciséis, las temperaturas mínimas, así están las condiciones en la frontera, en Ciudad Mante veintiocho a la máxima, dieciocho a la mínima, en Sotaramarina también, son diecinueve a la máxima, dieciocho a la mínima, y Tampico, Madrid, Altamira, los tres municipios con lluvias alternadas, lluvias, 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 sí, Tampico veintiséis, veinte la mínima, en la ciudad de Monterrey, la soltana del norte, tenemos veintidós la máxima, cuatro la mínima, en la Ciudad de México, veinticuatro la máxima, once la mínima, gracias. Oigan, que pasen un excelente fin de semana, mañana sábado, y hoy pues hoy bien, comiencen a descansar, si gustan, por lo pronto, mucha, muy amable, muchas gracias, regreso con Luz, Elena Hernández, hay más información, y vienen las encueradas, no se la pierda, hasta el próximo lunes, Lucy. Hasta el próximo lunes, Elena Bojel, y bueno, continuando con la información.